no pues wow ahora resulta que alejandra espinoza decidió decir la verdad sobre su ausencia en univision no van a creer lo que dijo además aclara por fin si fue el esposo el que le dio el trancazo y lo que lo que lo que lo que lo a mí le hizo quiero dándole la bienvenida al canal donde le ponemos de una opinión opinión al 8 del espectáculo desde hace mucho tiempo los fanáticos de alejandra espinoza por si algunos de ustedes no la recuerda era ganó nuestra pieza latina participó en el gordo y la flaca luego de repente se asentó porque se pasa a hacer su primera telenovela a televisa pues los fanáticos han notado su ausencia univision si ustedes recuerdan durante ese periodo miraban los alejandras en la sopa que conduciendo este programa que el otro programa que en este programa que en esos premios que en esta alfombra estaba por todos lados al punto que la gente decía por favor déjenla descansar porque ahora se ha estado alejando de la televisión de univision porque se habrán dado también cuenta de esos proyectos que tiene en méxico muchos preguntan si ya no estará frente a las cámaras de univision ya que tiene 15 años trabajando en los concursos reales y premiaciones de la cadena como les acabo de decir la vimos y la vimos y con la contradimos pues ante la preguntadera alejandra decidió romper el silencio y poner fin a los cuestionamientos ustedes ahora que univision ya no quedó solamente univision sino que es televisa univision si tienes contrato en televisa tienes contrato en univision o si tienes contrato en univision tienes contrato con televisa ya es lo mismo el mismo mereciteño bueno otra vez de su cuenta de facebook publicó un vídeo de preguntas rápidas y eso es lo que dijo sobre su rumor despido porque se estaba está diciendo de que estaba desempleada porque había pedido su perdido su exclusividad en univision pero lo que en realidad está pasando es de que ya tiene la exclusividad ahora con televisa pero en fin vamos a ver que dijo eso fue lo que se rumoró a ver qué es la excusa o más bien explicación que da ella sobre su salida o que lo que está pasando con univision sea algún proyecto nuevo cualquier otra cosa vamos a ver si le echamos el neo aquí les va gente bonita besos a todos ojalá estén muy bien yo estoy aquí en un cafecito que se llama my bus aquí en guadalajara acabo de terminar de grabar estamos esperando que termine cristian y nos vamos a otro hotel a otro lugar porque allá vamos a terminar las grabaciones pero bueno en fin puse en mi instagram puse les pedí mejor dicho que me mandaran preguntas para hacer un un este un videito de preguntas y respuestas más o menos son las mismas preguntas que me hacen en todos lados así que por eso dije bueno las voy a poner nada más en instagram porque todavía no soy muy así muy fabulosa en el face me refiero y por por fabulosa me refiero a no sé si aquí en facebook se pueda poner preguntas y respuestas mejor dicho voy a investigar pero bueno en fin me mandaron un buen de preguntas de voy a comenzar a contestar voy a contestar la primer pregunta les prometo no importa cuál sea la primer pregunta y después ya sí voy a ir como random ok la primer pregunta es esta que está aquí como se pueden dar cuenta y me la mandó claudio claudio bajo dom 84 cuánto tiempo vas a grabar termino de grabar el 18 el domingo 18 es el mismo ese mismo día me regreso a los ángeles es el día de la final esperemos sea francia contra argentina eso es como que me wish pero y esperemos que gane argentina por supuesto soy team messi además soy team argentina les voy a explicar por qué por varias razones la primera es porque mi hijo le va argentina y porque mi hijo es team messi así de hueso colorado y la segunda razón es porque entre una quiniela y somos argentinos quiero ganar quiero ganar obviamente pero bueno y ahora sí voy a empezar esa es mi la pregunta cuánto tiempo vas a grabar ya les dije estoy aquí hasta el domingo la siguiente pregunta es eres más feliz estando como talento libres o como talento con contrato fijo dice vitradón pues tengo con nunca he sido una persona con como dice libre siempre está batada a no sea siempre he tenido contrato desde que gané nuestra belleza latina he trabajado bajo un contrato con univision y la verdad es que pues no me limitan a nada soy bastante feliz soy bastante libre hago muchas cosas tanto dentro de univision como fuera de univision por ejemplo este proyecto no tiene nada que ver con univision y sin embargo lo estoy haciendo así que la verdad es que soy bastante feliz así como estoy dice techi techini ya no estás en univision si soy un univision no sé por qué la gente más acaba de univision nada más porque ya no aparezco en todos lados antes si tenía yo pues estaba hasta en la sopa la verdad era el como le dicen el arroz de todos los moles como se dice ese dicho si el arroz de todos los moles no sé es que soy muy dicharachera pero no siempre me acuerdo pero bueno en fin ahora no porque pues estoy haciendo otras cositas por el lado y pero si todavía siguen con univision así que bueno en fin los dejo porque también se oscureció aquí ya no tengo nada de iluminación así que le mando muchos besos ojalá haya contestado alguna pregunta que tenían sobre este ser besos piensa mucho por qué no dice la verdad eso es que eso es lo que a mí me me choca y eso lo que hace que mi llama se encienda color neón familia leche si tú tienes un contrato de exclusividad con una televisora es casi imposible que vayas a hacer otro trabajo al enemigo al contrario no te dejan si ella está haciendo una telenovela no ven a decirte que va a salir en telemundo porque no es así o que de repente la inviten a hoy día y aparece ahí como como personaje invitado no va a pasar al menos que no lo tenga si hace una película tiene que ser con alguna casa de producción que sea de televisa o de univision porque eso sí estás en una película un proyecto televisa es el que la autoriza porque ahora acuérdense que ahora univision casi perdió el liderazgo en la empresa ahora se llama televisión de visión porque televisa es la mayorita dueña mayoritaria de la cadena porque eso no me van a decir de que que va a ser agente libre cuando no lo es si estás atado estás atado si no estás atado puedes irte donde tú quieras y en su caso no es así a ella lo ofrecieron hacer hoy día y no quiso por su lealtad a univision porque ella ya no tiene contrato de exclusividad como univision que sea miami para que esté miami todo el tiempo ya no es así por ellos que ya no la vemos hasta en la sopa como ella afirma les digo que si la vemos en algún programa dedicado de univision entonces sería otra cosa pero han pasado premios han pasado programas en sí donde ha sido conductora y ya no lo es eso es una realidad aunque ya no lo quiera ver así ella dice que sigue siendo parte de pero es parte de televisa para hacer telenovelas películas y si le invitan en univision es una cosa muy diferente pero las cosas ya no somos antes y esa es una realidad en fin familia lee qué opinas tú llamita bien encendida con mucho neón para comentar me encantaría saber qué opinas de la explicación que de alejandro espinoza de por qué no está en univision me encantaría saber y lo dudo pero por si al caso no lo has hecho todavía ponte al día de lo que está pasando con la familia ribera ahora resulta que mike y chiqui ribera los hermanos se burlaron de don pedro ribera el tránsito haz clic ah